Porque no solo es la alimentación, sino es zapatos, mochilas, libreta, los lápices Ahora mismo, ¿cómo tú pones a los padres de un aula a reunir dinero para comprar un ventilador en el L.C.? Porque es muy duro criarlos, es muy duro criarlos como nos criaron a nosotros hoy en día Que crecimos con el aula bajito para que no te busques problemas, no, cuidado Lo que quiere siempre es lo mejor para ellos Y lamentablemente muchas veces lo mejor está en otras tierras, no aquí Yo siempre comparo a los padres cubanos con ese padre de la película La Vida Bella Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet Mi nombre es Leo Acecas y hoy estaremos hablando nada más y nada menos que sobre el nuevo curso escolar Y los desafíos que implica para los padres enviar a los niños a la escuela hoy en Cuba Bienvenido, Oru Buenas tardes Vamos a usar ese pseudónimo para evitar problemas legales Cuéntame, tú que tienes un hijo Yo quería hablar hace un tiempo de esto, pero quería que pasara al menos dos semanas del inicio del curso escolar Para hablar con más bases sobre cómo ha transcurrido ese inicio Cuáles son los desafíos a los que te enfrentas económicamente y espiritualmente Día a día enviando a tu hijo a la escuela A ver, lo primero que no sé si sabes es que este curso es un curso que se caracteriza porque ha retornado a la normalidad ¿Qué es normalidad? Más allá del hecho de quitarse el nasobuco y todas aquellas medidas que teníamos con la COVID y después de la COVID Esto significa que ya los cursos escolares vuelven a comenzar en septiembre O sea, si pasas el segundo grado para tercer grado tuyo, lo inicias en septiembre Lo que estaba pasando era que el curso comenzaba en noviembre Sí, estaba dividido Estaba dividido Se corrió Eso por lo menos en la primera En otras enseñanzas es distinto y todavía no ha variado porque parece que es complejo eso ¿En qué grado está tu hijo? Pasó ahora para primero Pasó para primero Entonces, vamos para... No sé si tú recuerdas siempre aquí en las escuelas había dificultades materiales de algún tipo De niño tú siempre recuerdas De varios tipos Sí, sí, pero de niño no sé si tú recuerdas que siempre empezaba el curso Te cambiaban de aula o cambiabas de, ya pasabas de primaria para secundaria Y había que todos los padres poner dinero para comprar ese ventilador Ese ventilador se mantenía contigo Sí, duraba desde primero hasta sexto grado Y después desde en la secundaria séptimo hasta no bueno La famosa esponina del ventilador Claro, ya... Muchos ventiladores se quedaron en el camino y nunca llegaron a la aula O a lo mejor algún padre que era el que más había puesto O el que más lo necesitaba se le dejaba Eso también lo vi Pero realmente este curso se caracteriza... A ver, estamos viviendo en una sociedad que está en crisis Ahora mismo, ¿cómo te pones a los padres de un aula a reunir dinero para comprar un ventilador en MLC? Ah, ¿por qué tiene que ser en MLC? O de uso, o por rebolic, o como quiera que sea Pero hay que ver los precios que tiene Entonces, por ejemplo... A nivel inflacionario, a como está el dólar Me imagino que un ventilador, no sé, debe estar sobre unos 40 dólares, 50 dólares, más o menos Por ahí debe estar Y al cambio monetario es bastante ¿Y eso que ha bajado? Es bastante Eso que ha bajado Son más de 10.000 pesos Fácilmente, reunir 10.000 pesos entre padres que no todos tienen las mismas condiciones económicas es complicado Para un ventilador y un aula, para que refresque debe tener al menos dos o tres ventiladores Básicamente, y más ahora con los calores que estamos viviendo Entonces, ya en el solo deseo te encuentras con que, por ejemplo, hay profesores que han tenido que pagar O sea, poner de su dinero para conseguir algunos materiales y hacer libretas y cosas Lo cual es un gesto bastante bonito Y lo otro es que, por ejemplo, hay, en el caso particular, no han empezado con los libros Quizás es porque ahora no los necesitan, pero no han empezado con los libros No sé si tú recuerdas, tú empezabas el primer día y te daban acuarela En la época de nosotros, por lo menos era así, acuarela, tempera Cosas que tú, a lo mejor, no usabas nunca, pero las tenías ahí Y los libros siempre estaban y cuando había faltante de uno, era uno por un mes Bueno, ya eso se ha ido complicando poco a poco No, incluso cuando entramos a la universidad, ahí siguió Eso es una falta de locura, eso merecería otro podcast Eso es otro podcast, porque yo recuerdo cuando entramos a la universidad, las broncas por los libros No, las bolas y 이번, porque no había libros Entonces había mucha división entre curso regular diurno y el curso para trabajadores Porque priorizaban los libros del curso regular diurno y los que estábamos por curso de trabajadores no alcanzábamos a libros y no los querían dar digitales y digitales no es lo mismo, entonces en fin, me imagino que ahora con el tema de la primaria, los niños no se dan cuenta, pero pero les chocan no, y es que por ejemplo no he mirado mucho pero he visto libros que por favor los venden particulares, y yo dices bueno, que bola con esto yo si recuerdo cuando yo estaba en la primaria que en varias ocasiones algunos libros los tuvimos que imprimir es decir, la mamá de un amigo de nosotros trabajaba en una oficina y tenía la posibilidad de tener unas impresoras muy buenas con escáner, y en aquel tiempo era una locura aquí en Cuba nosotros estábamos 15 años atrás de la tecnología es decir, cuando empezó el internet, cuando empezó la impresora en el mundo normal, 15 años después fue que aparecieron todas esas cosas aquí entonces ella se llevaba los libros y los escaneaba y por lo menos imprimía dos o tres dos o tres, cuatro los que pudiese para repartirlos a los que no alcanzaban en la universidad ya te digo vamos a empujarnos en el inicio del curso escolar de los niños y luego entonces tienes el tema de la alimentación de los muchachos eso era una cosa que te quería preguntar ¿cómo se administra un padre cubano hoy en día para mandar a su niño a la escuela? primeramente para darle desayuno porque ya en la situación que vive Cuba desayunar es un lujo es decir, tener un poco de yogur, tener leche o tener algo de mantequilla cualquier cosita para echarle un pan es que ya tener pan es uno dice no sé no sé el maver entonces el desayuno enviarle una merienda al niño a la escuela porque las escuelas no están dando una alimentación adecuada entonces como quiera que sea tú siempre quieres que tu hijo se alimente es una edad en la que se debe alimentar correctamente y no sé si viste hace poco que ya por ejemplo hay niños a los que no le dan leche o de húl sino que les están dando sirope sirope azúper exactamente es agua con azúcar lo que le están dando es un invento lo que le están dando de toda la vida como se dice en Cuba porque por lo menos la gente se quejaba mucho el yogur de suede pero el yogur de suede era una cosa que como quiera que sea y con todo y cuando más me tratas de sorbilla sí, exacto pero un sirope que haces con un sirope y luego entonces es lo que tú dices vamos a hacer una generación de diabéticos exacto la calidad del pan de la bodega porque antes nosotros nos quejábamos pero el pan de la bodega de la época de nosotros al lado de esto es un pan de importación de toda la vida un pan traído de afuera y el hierro en vez de que en nuestra época no sé si tú recuerdas no sé por allá por donde tú vivías pero por aquí daban serchichas y todo en la carnicería no sé yo el recuerdo de la serchicha que tengo o perrito caliente es en la secundaria que daban los panes estos grandes suavecitos con los perritos y con el queso fundido con los perritos fosforescentes y uno no se los comía con los perritos fosforescentes sí que tú los tocabas y te teñían la mano así que si te ponías a hacer maravales con esto aterrizaba un avión en medio de la... claramente porque pensaba que era señales lumínicas lo que tú tenías era un perrito con tinte pero hacer y nosotros no nos los comíamos y aquello no estaba malo o sea por ejemplo era algo pero y ahora entonces volviendo al tema ¿cómo se gestionan hoy en día los padres? ¿o cómo sufren eso? porque me imagino que se sufra bastante porque yo no tengo hijos tal vez no me puedo poner en ese lugar pero tengo un perrito y yo cuando no tengo cosas igual que mi amigo tiene otro perro que lo quiere con la vida yo también lo quiero cuando no hay cosas que no puedes resolverle hacer un medicamento hacer una pastilla para citarlo lo que sea uno se vuelve el ojo y se encariña como nada y no me veo yo en la posición de un hijo sin tener que con qué alimentarlo o qué mandarlo a la escuela preocupado porque no solo es la alimentación sino es zapatos mochilas libretas los lápices todo es todo y francamente la cuenta con un salario no va un salario que de padre no va no va y la gente realmente como un padre o una familia que dependa de su salario realmente no sé cómo lo harán no lo sé es magia y más que magia es digno de admirar hacer el esfuerzo y enviar al niño todos los días ahí ojo que también ha pasado una cosa con la pandemia y es que el nivel de una asistencia de los niños ha aumentado parece que es como yo me arriesgo aquí a pensar que es con el tema este de que como nos acostumbramos a tenerlos en casa y a que estuvieran con nosotros que faltan un día o que lleguen tarde ya no es tan inconveniente en la época de nosotros con el tema de la asistencia y con el tema de la puntualidad eran extremadamente exigentes y cerraban la puerta y no podían entrar y uno ahí con su pañoleta como diciendo qué culpa tengo yo si yo no me levanto y hasta que no cantaran el himno tú no podías entrar porque habías llegado y tenías que esperar toda esa serie de cuestiones eso también parece que se ha aflojado a Mende no es mi caso pero imagínate los niños que en pandemia no pudieron asistir ahora están importantes como primeros segundos y tuvieron que quedar sin su casa eso es jodido y por ahí va es la edad en la que empiezan a socializar es decir en esos dos años los niños sobre todo los que no pasaron círculo porque muchos no pasan círculo los que vienen de círculo infantiles ya vienen acostumbrados a socializar con más niños pero los que entran directo a la primaria esa etapa de preescolar no es solo no es solo el tema de socializar es el tema de acostumbrarse a un horario porque una de las cosas más básicas que crea una escuela es el tema del horario un horario para que tú estudies un horario para que tú jueves un horario para que tú comas un horario para que en el caso los niños más pequeños duerman en mediodía y luego por la tarde y así y se supone que eso y uno que no quería dormir en los mediodías yo lo pienso a veces yo lo pienso a veces y que si no te quedabas dormido no te podías ir por la tarde con tu mamá y todas esas cuestiones y ahora que lo pienso y digo va como perdí tiempo que bobería que bobería como perdí tiempo para otro que bobería otra cosa en estas dos semanas de inicio me imagino que ya se hayan hecho reuniones de padres me imagino que ya hayas tenido que ir a la escuela por X por Y o por Z como han transcurrido esta semana que noticias les han dado como han visto a los profesores preocupados con la situación actual háblame 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 un poco de eso que se ha comentado en las escuelas que se comenta entre los padres como están las condiciones los padres como siempre están siempre dispuestos a crear las mejores condiciones o sea que hace falta que es lo que hay que poner mira yo imprimo lo mismo que estábamos hablando yo imprimo tantos libros tú imprimes tanto yo voy a traer estas cosas yo traigo cosas así ¿me entiendes? y luego también por suerte en el caso particular o sea los docentes que le han tocado a mí han sido bastante preocupados son bastante exigentes y tal y por esa parte yo tengo bastante suerte no sé en otras circunstancias como sería pero realmente creo que dadas las condiciones o sea económicas que hay y ahora mismo en el país es un curso bastante complicado por el tema de los recursos y por el tema de hablando de recursos principalmente la alimentación de los niños entonces ya vamos a salirnos del tema del aula y de los libros imagínate solamente el tema de la alimentación y por eso yo te digo para mí es admirable los padres esos que envían que no sea que dependiendo de su salario hacen el esfuerzo porque su hijo le dejaba las tareas y ahora mismo el tema de los apagones no pero es el tema de los apagones es el tema del agua es el tema de gente que está carísimo solamente nosotros sabemos cómo llegamos de la escuela cómo salíamos y cómo llegábamos de la escuela por lo menos aquí en esta casa probablemente habría más frazada de piso con más decencia que la camisa mía cuando llegaba por la tarde el cuello de la camisa como se ponía una torta de grasa entonces eso eso es otra odisea de los padres en Cuba más o menos mandar a sus hijos lo más presentable posible sobre todo cuando un par de zapatos hoy en día cuesta 10 veces el salario de un padre no es que a ver no sé pero siempre fue complicado adquirir ropa y los zapatos sí siempre eso siempre eso no es la hora porque ya la gente dice no que los ojos están mal siempre siempre lo ha sido y ahora me imagino que más es que realmente yo lo pienso y yo creo yo siempre ha sido complicado adquirir aquí claro ahora hay muchas menos cosas que antes pero siempre por ejemplo un par de zapatos siempre fue siempre fue y sobre todo para los varones siempre fue siempre fue y que le dure un par de zapatos a un varón que lo que menos se le ocurre cuando sale a la escuela es no va a trepar en esta bola aquí porque lo mismo te subes en un muro que se está caiendo que le das el bar llegas a la casa dándole traje una piedra chasco que ve chasco que brinco chasco que ve si saliste de la escuela viste una piedra mediana que te cayó bien y le viniste dando patadas o una lata todo el viaje porque te estaba aburrido entonces claramente mi zapato quedó así a un niño y llegar ¿y cómo le explicas? ¿qué tienes que cuidar de tu zapato? la educación física ¿qué le vas a decir? que no juegue no juegue fútbol no juegue fútbol no puedes hacer entonces es incluso para mí bastante complicado en cuanto al tema y me imagino que también sea complicado por algo que te voy a decir ahora y que muchas personas me lo han comentado hemos hablado de ese tema sobre el tema de la crisis política de toda la información que hay en las calles del cambio que está ocurriendo en la sociedad civil cubana de que ya están cansados que va a estallar entonces ¿cómo uno lidia? porque hay veces que uno puede hacer un comentario en la casa sobre el gobierno sobre X, Y, Z y los niños son una esponja no los niños los niños son una esponja entonces en un sistema educacional donde claramente se adoctrina y donde donde no está permitido donde no está permitido decir una opinión distinta ¿cómo uno entrena a un niño? porque es muy duro es muy duro criarlos como nos criaron a nosotros que crecimos con el habla bajito para que no te busques problemas no cuidado con decir tal cosa eso no se dice y los niños no son bobos los niños tienen un coeficiente intelectual muy alto captan las cosas muy bien y se hacen muchas preguntas él le da a la preguntadera ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? ¿y por qué no se puede decir esto? ¿y por qué? entonces ¿cómo están lidiando los padres hoy en día con ese tema ¿cómo estarían lidiando los profesores con esos temas? porque ya me han hecho bastantes cuentos de niños que han dicho cosas y a los profesores le han dicho tráeme a tu papá que necesita hablar un par de cositas con él a ver eso el tema de los profesores no sé cómo se ve hasta ahora pues este no ha tenido ningún tipo de problema uno siempre tiene que cuidarse no solo en política sino de cualquier cosa de lo que dice delante de un niño de hecho cuando dos personas mayores están intercambiando información un niño no debería estar presente porque como quiera que sea estás hablando cosas que a él no le competen y más relacionado con estos temas es un momento tan y que se puede o sea buscarte un problema a ti y al niño entonces si porque es otra cosa te le manchan al expediente ya desde muchachito y va a ser algo que va a cargar y es triste es triste porque se dan cuenta de las cosas y están en la calle ¿qué le vas a decir? no juegues no juegues en la calle porque en la calle se habla se hablan cosas en la casa se hablan cosas claro cuando te estresas porque se te acabó la super manda para casa del corazón a alguien en específico entonces a ver en mi opinión yo creo que a los niños como con cualquier otra cosa que sea un tema de adultos un tema de personas más de CLG los niños tienen que hacer cosas de niños eso es como como que tú vas un cumpleaños y tienen puesto música de reggaetón para que tú dices no o sea yo con eso sí soy yo digo que no esas cosas los niños tienen que oír música de niños que las hay y muchísimas y muy buenas y tienen que hacer cosas de niños y hablar cosas de niños mi carrito hace más ruido que el tuyo el mío es mejor porque mi hijo tiene una sirena que prende las lucecitas esas cosas y a los niños de esas cosas se les da más ¿por qué? porque esa es la edad de la inocencia esa es la edad de jugar esa es la edad donde cuando tú eches el casete para atrás y piensas y dices coño es verdad que estaba todo tan tan difícil pero mira yo viví momentos bonitos no es que cuando uno es niño no se da cuenta no se da por lo menos nosotros o te das cuenta nosotros no teníamos esa nociencia o sea no lo procesas no lo procesas tal vez veíamos que nuestros abuelos en mi caso o tus padres en tu caso pasaban un poco de trabajo pero no notábamos no lo notábamos porque de alguna manera ellos se las ingeniaban para tenernos entretenidos y creo que eso es una de las grandes cosas que han logrado los padres cubanos eso siempre me recuerda a una película a la vida es bella la vida es bella que en medio de la catarsis que estaba que estaba porque si él hacía cosas para que el niño no se enterara o sea él hizo que el campo de concentración fuera un campo de juego fuera un campo de juego para su hijo claro a pesar de que él se estaba muriendo por dentro básicamente va a eso va a eso bienvenido a la paternidad bienvenido a la paternidad yo siempre comparo a los padres cubanos con ese padre de la película La vida es bella porque durante de gas han estado ingeniando e inventando y buscando la manera de tener entretenidos a los niños de tenerlos ocupados sin que se den cuenta de la tristeza emocional que les ocasiona a ellos no poderle comprar una chuchería no poderle comprar unos dulces o un juguete o no poderlo llevar a un parque infantil decente tú como padre me imagino que hay cosas que le huelen y que quisieras para tu hijo algo mejor que lo que le puedes ofrecer y que no esté en tus manos muchas veces porque por mucho que trabajes no existe no existe entonces me gustaría ya me gustaría saber tu opinión respecto a cómo ves cómo están viendo los padres el futuro de sus hijos aquí en Cuba qué quisieran qué quisieran para ellos conozco muchos que ya desde niño desde que sus hijos son pequeños y me dicen que están ahorrando allá para sí pero eso siempre para cuando tenga 15 años o para cuando sí pero lo que me iba a referir es para sacarlos del país también es una posibilidad para sacarlos del país porque antes sí tú te agujas uno escuchaba no la foto a los 15 y estamos reuniendo y no sé qué más y hoy en día los padres ya reúnen para separarse de sus hijos es decir para buscar la manera de que se vayan del país te estoy hablando de varias opiniones que he escuchado y quisieras saberlo hay cosas y cosas los niños deberían quedarse en su país conocer su país realmente realmente sí hay muchas personas que lo ven así desde esa perspectiva y hay gente de hecho que dice yo no voy a tener hijos aquí yo prefiero tenerlos afuera cuando tenga mis condiciones y tal entonces es complicado la gente lo que quiere siempre es lo mejor para ellos y lamentablemente muchas veces lo mejor está en otras tierras y ahora mismo está en otras tierras verdaderamente bueno muchas gracias por participar de nada en este podcast nos mantenemos en contacto ya quedamos para hacer el podcast de los libros de la universidad vamos a hablar para que nos permitan va a ser una hora y media de podcast porque tenemos anécdotas que hacer pasan cosas en esas colas de la librería y la secretaría de la universidad y nada mucha suerte con este curso para tu niño que te conozco en persona y sé que le vas a dar la mejor educación posible para que crezca para que crezca como un ser bueno espiritual y físicamente coño gracias mi hermano